Manuel FM 4 San Mateo, capítulo 8 Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. ¡Señor! ¡Si quieres, puedes limpiarme! Le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. ¡Sí, quiero! ¡Queda limpio! Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie. Le dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo. Respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra, y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían. Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Le tocó la mano, y la fiebre se le quitó. Luego, ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Le respondió Jesús. Pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego, subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente, se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Gritaron, Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas. Y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¡Qué clase de hombre es este! ¡Que hasta los vientos y las olas le obedecen! Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los gadarenos, dos endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿Por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaba pasando una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, ¡Si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos! ¡Vaya! Les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región.